Franklin Manzano Se fue mi novia dejándome solo, con un enano todo patitorcido Porque le daba lo que yo no tengo, mucho dinero y un largo cariño Ella se fue en busca de felicidad, porque conmigo solo tenía tristeza Cuando yo le daba mi corto cariño, y aquel amor todo lleno de pobreza Será feliz y gozará, con el dinero que el enano le da Y soñará muchos sueños divinos, cuando el enano le de largo cariño Será feliz y gozará, con el dinero que el enano le da Y soñará muchos sueños divinos, cuando el enano le de largo cariño José Pérez y sus rancheritos Que se haya ido yo le doy la razón, pero algún día ella regresará Cuando el enano se le acabe el dinero, y su cariño no le funcione más Y su cariño no le de largo cariño, será feliz y gozará, con el dinero que el enano le da Y soñará muchos sueños divinos, cuando el enano le de largo cariño Será feliz y gozará, con el dinero que el enano le da Y soñará muchos sueños divinos, cuando el enano le de largo cariño Oye hermano, será feliz y gozará, con el dinero que el enano le da Y soñará muchos sueños divinos, cuando el enano le de largo cariño Cuando el enano le de largo cariño, será feliz y gozará, con el dinero que el enano le da Y soñará muchos sueños divinos, cuando el enano le de largo cariño Y soñará muchos sueños divinos, cuando el enano le de largo cariño Gracias por ver el video.